Villarejo, interno en Estremera, continúa empeñado en relacionar los casos en los que está siendo objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional, con supuestas investigaciones sobre el atentado del 11M. Los escándalos de Villarejo ya forman parte de una historia que parece interminable. Ya hace unos días, a finales de febrero, el excomisario presentaba un escrito en el que aseguraba que los servicios secretos franceses y marroquíes estarían detrás de los peores atentados de la historia de España, el 11M. Desde entonces, la Audiencia Nacional decidió tomarle declaración para conocer el calado real de estas afirmaciones. Pues bien, hoy, casi un mes después de ese primer escrito, Villarejo aporta nuevos datos para apuntar a su versión sobre el 11M. Porque según Villarejo, estos atentados se organizaron en el castillo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene a unos 80 kilómetros de París. Una finca en la que en el año 2002, según Villarejo, se produjeron continuos intercambios de agentes y mensajeros con los propios hermanos del monarca Mohamed VI. Y sobre este asunto, el excomisario Villarejo mantiene que el CNI interceptó comunicaciones de dos espías galos, a los que identifica con nombres y apellidos, tras una de esas reuniones. Veremos entonces si finalmente Villarejo aporta todas las pruebas y datos concretos para que su credibilidad no quede en entredicho.